Aquí podemos ver algunas imágenes y fotografías y las mujeres se encuentran en el centro, es decir, no las están tocando literalmente con la presión de, pues sí, de la fuerza del círculo, de agarrados de las manos, poniendo ahora sí que el pecho por delante de los policías sin tocarlas para que luego no salgan con alguna otra cosa y así comienzan a arrestarlas porque empezaron a desvirtuar una marcha de los familiares de la joven que llevaban girasoles y que respetamos su dolor, respetamos su marcha y su causa. Lo que no se vale y nunca se va a permitir es que grupos políticos intenten sacar raja política del dolor ajeno, pero sobre todo a través de actividades vandálicas como las hemos visto en más de una ocasión. Pues bueno, aquí lo estamos viendo, las pruebas también y bueno, aquí tenemos fuera la Guardia Nacional, esta marcha, bueno, pues más los chalecos amarillos, cuántas veces no los hemos visto que salen siempre a querer desvirtuar y bueno, pues aquí también grupos feministas, ¿no? Disque feministas que intentaron hacer daño. No pongo los audios porque YouTube a veces no nos deja o piensa que mostramos contenido que no es cuando se escuchan protestas, pero bien, bien por la jefa de gobierno, no le debe de tener miedo a los delincuentes ni a las mujeres delincuentes, bien por la jefa de gobierno que dijo ya estuvo bueno, ya estuvo bueno que me anden agarrando este de bajada, hay que poner un hasta aquí y no es entonces mi querida familia, sino mostrándole ejemplo de que no se pueden permitir este tipo de acciones. Y bueno, cambiando de tema, mi querida familia, lo estamos viendo aquí en pantalla, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia y confirma que efectivamente fue sabotaje, ya tienen las primeras pistas de quienes pagaron para levantar a Ciro y dice así. Y estamos buscando llegar autores intelectuales, ¿quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando y saber qué propósito. Vamos a buscar, si es posible hacer algunas reformas para que los que cooperen con información puedan tener una consideración en sus penas cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado, porque esto significa desestabilizar. Esto es sabotaje, es subversión, entonces, si bien vale la pena decir, a ver, tú te metiste en esto, estás siendo juzgado, vas a ser seguramente sentenciado, pero si nos informas, vamos a tomar en consideración tu apoyo. Es muy obvio, porque van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros, en buena élite, como suele suceder en las libertades, cuando hay democracia, no hay pensamiento único. Se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero ya dar un paso de esos para crear una sospecha. Bueno, pues ahí está parte de la declaración que da el presidente respecto a Ciro, y bueno, pues está dispuesto a los personajes o integrantes de esta célula criminal que ya detuvieron, bueno, pues que si confiesan y hablan, habrá beneficios para que, bueno, no estén tanto tiempo en, mi querida familia, en la cárcel. Ahora, es importante ver lo que está pasando en estos momentos en el paseo de la reforma, aquí lo estamos viendo, parte de lo que yo les platicaba, pero vamos también, este, poniendo aquí al día, ¿no?, este paseo. Espérame un segundo. Y aquí está la actualización, esto fue hace unos segundos, ya por fin se animan a detenerlas, pero bueno, aquí vemos, o sea, realmente se me hace algo incoherente, se me hace algo totalmente descabellado. Aquí vemos que primero rayan para posteriormente romper, este, los vidrios. ¿Qué culpa tienen los establecimientos? Y cualquier destrozo de estos cuesta, o sea, reparar las cosas que estas señoras hacen, cuestan, mi querida familia, y vemos que, bueno, pues los medios ahorita están cubriendo toda esta actividad, ¿no? El paseo de la reforma saltaron las falsas o llegaron las falsas feministas, la soltó, pues, el PRI-PAM-PRD, me queda claro, y, bueno, pues también ya está llegando la serena en estos momentos. Y, bueno, es parte de lo que está circulando en estos momentos. Y pedirle a grupos de personas que no se dejen engañar por estas señoras, de verdad, esto es vandalismo, mi querida familia, aquí lo estamos viendo, perdón, no se alcanzaba a ver tanto, pero aquí lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Esto es vandalismo, lo estamos viendo ahorita, tal cual, para mí esto no tiene congruencia. Parte de las marchas, ¿no? Y, bueno, pues aquí la gente, ¿no? Que está más del lado de la doctora Claudia Sheinbaum y que no aprueban este tipo de acciones y menos que, bueno, establecimientos paguen los platos rotos de esta gente, ¿no? Y vemos que hay de todo, también hay hombres marchando de negro y, bueno, así tratan de difuminarse o ahí, este, verse escurridizos, ¿no? Aquí policías, políticas, bueno, palabras, ¿no? Este, y supuestamente en contra de la Guardia Nacional. Esta era la marcha pacífica, como les platicaba, esta era la marcha... Esta era la marcha pacífica que estamos viendo en estos momentos, pero posteriormente se desvirtuó y llegaron estos grupos de choque. Así no se puede, mi querida familia. Yo soy Juncal Solano, reportando de última hora. No olvides compartir el video. Felicitaciones a la doctora Claudia. Ya basta que estos grupos la agarren de su piñatita, porque no lo es. Es una presidenciable. Y estos grupos no pueden seguir faltándole el respeto, pero sobre todo poniendo en peligro la vida de los capitalinos. Y es que a uno le cae, pero regordo verlas la semana pasada. O sea, no les bastó el fin pasado, destruyeron por completo, boicotearon a la gente que iba viajando en el metro, generaron miedo, deben de pagar con todo el peso de la ley. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.